El clásico donde por ahí perdimos dos compañeros que hoy no están en la cancha, pero el apoyo de ellos están, y yo creo que fue parte del grupo, no principalmente en lo personal, fue grupal. Tanto en los que estábamos jugando, en los que arrancamos, sino como en los que estaban afuera esperando. Bueno, pero se te dio y fueron efectivos, vos decís, para vos y para el grupo también, para Canarense, ¿no? Fue un partido donde encontraron efectividad hoy, ¿no? Sí, en lo personal, sí, la verdad que sí, se me dio por ahí el segundo partido donde me toca arrancar en los 11 y por ahí aprovechar la oportunidad que me está dando el profe, la oportunidad que me dieron la gente canalense de venir acá, me abrieron las puertas, entonces, de mi parte, tratar de dar lo mejor siempre, y bueno, hoy gracias a Dios se me dio y la pude meter. Bueno, un partido te tocó entrar, otro ni entrar, ya van dos como titulares, ¿cómo te vas sintiendo en el grupo? Vos que llegaste, que fuiste el último en llegar, ¿no? Sí, refiriéndose a eso, siendo el último que llegué al grupo, noté un grupo muy humilde, muy unido y bueno, por ahí me tocó jugar el primer partido al banco, entrar y en el segundo por ahí no entrar, pero siempre apoyando, sumando de donde me toque, y bueno, en estas últimas dos fechas me tocó arrancar en los 11 y siempre tratando de dar lo mejor para el grupo y bueno, y tratando de cumplir para lo que el profe pide. Un poco como doble 5, como enlace ahí, ¿cuál es tu posición? Sí, donde realmente me siento cómodo es ahí, de doble 5, en una formación 4-4-2, 4-3-3 por ahí de interno, por ahí es donde uno se siente cómodo yo en lo personal, después uno por cuestiones de gana y querer jugar, juega donde le toque o donde lo pongan, entonces en lo personal muy contento y en lo grupal más feliz aún, por el esfuerzo que hacemos día a día y bueno, yo creo que este grupo se lo merecía. Bueno, y en lo grupal y en lo personal también, desde que llegaste no habían conocido la victoria, no habían sido tres partidos con dos empates y una derrota, ¿no? Y esto tranquiliza también, ¿no? También pensando en el futuro. Sí, sin duda, como te decía al principio, por ahí nos quedamos con el sabor amargo del clásico, de por ahí terminar empatando uno a uno, quizás lo podríamos haber perdido, en el final lo podríamos haber ganado con dos hombres menos, y bueno, nos quedó ese sabor amargo y sabíamos que hoy no se nos podían escapar los tres puntos, así que en lo grupal más que merecido y nos vamos súper contentos, tanto en lo grupal como en lo individual y bueno, también para la gente hincha del club. Bueno, y en lo personal ver que a Calderense hoy les faltaron dos jugadores fundamentales, claves, que siempre son titulares, que han venido siempre siendo y no se sintió, ¿no? Es un plantel que, como yo digo, tiene como 13 o 14 jugadores que son titulares, ¿no? Y hace que se tenga que esforzar más el jugador para conseguir la titularidad. Sí, y eso habla también del grupo en sí, o sea, al que le toque estar 100%, porque sabemos que el que está atrás tiene más ganas del que está, entonces eso también ayuda mucho a lo que es lo grupal, entonces siempre los que están afuera o los que no les toca jugar de arranque son los principales en la victoria, ya sea cuando se gana o no, porque son los que pechan de atrás, entonces yo creo que eso es algo, algo súper positivo en lo grupal. Bueno, muchos no te vimos jugar mucho, vimos hoy que en el primer tiempo le pegaste bien en una, nada más que se te fue afuera, el segundo gol le enganchaste bien y fue un golazo, ¿es una de tus características también pegarle de afuera? Sí, puede ser una de las virtudes por ahí, me gusta mucho llegar al área, juego en esa posición por una cuestión de eso, y bueno, trato de cumplir lo que me pide el profe, y bueno, gracias a Dios hoy una sí pasó cerca del palo, la otra me tocó meterla. ¿Y sos de hacer goles o se vio hoy? ¿A quién no le gusta hacer goles? Eso después depende de cómo se va dando el partido, así que eso obviamente que sí, me encanta hacer goles, pero bueno, hay veces que se da, a veces que no, pero mientras el equipo gane, eso es lo que más importa. Bueno, muy bien, muchas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes, mandarle saludos a mi familia y a los chicos. ¿A nadie más? ¿A Danilo Ibarria? ¡No!